Y por lo menos no tuvo un final trágico el caso de la desaparición de la joven Keila Joana Alcaraz, de 21 años, quien hoy sería imputada por la fiscala de Ñembú, Laura Guillén, por el hecho punible, simulación de hecho punible. La joven madre se encontraba desaparecida desde el domingo último, cuando supuestamente fue a visitar a unos amigos, pero luego esa noche envió audios a sus familiares suplicando que la buscaran y alegando que había sido asaltada y que la arrojaron a una zanja, denunciando que se encontraba muy débil e incluso anunciando su propia muerte. El departamento antisecuestro finalmente la localizó ayer de tarde en un inquilinato de Lambaré, en el que aparentemente y por propia voluntad se encontraba con otra mujer, que sería su pareja, de acuerdo con lo que dijeron anoche los policías, ambas jóvenes fueron detenidas y hoy sería imputada Keila por el hecho de simulación de hecho punible, por lo menos reiteramos, no terminó en tragedia. La imputación por simulación de hecho punible, Iván, es una figura que se da cuando la persona simula un hecho, como por ejemplo en este caso un secuestro, una desaparición forzada. Es muy común en el caso de autosecuestro, por ejemplo. Y moviliza a toda la fuerza pública detrás. Sí, este caso fue muy mediático a nivel nacional, incluso había un hashtag, fue tendencia porque los audios que ella envió a sus familiares eran muy fuertes. Ella gimiendo de dolor supuestamente decía, me alzaron dos tipos a un auto, me asaltaron, me tiraron acá, no sé dónde estoy, estoy en una zanja, dijo, y no sé dónde estoy, por favor, ayúdenme, dijo. Y su pobre madre, sus hermanos desesperados empezaron a pedir ayuda, recurrieron a los medios de comunicación. El caso rápidamente se viralizó a nivel nacional. El caso ayer a la mañana seguía siendo tendencia, pero a la tarde fue desactivado con este procedimiento de la policía. Y por el otro lado también hay que resaltar la eficacia de la policía en este tipo de procedimientos. Pero esa eficacia obedece a la tecnología que se aplica. Ahí está el punto que debemos también resaltar. La tecnología pasó a ser una pieza fundamental en investigaciones de este tipo, porque ayer a la mañana, cuando hablábamos con el comisario principal, Límio Cardoso, en ABC Cardinal, él ya nos decía, estamos analizando algunas informaciones técnicas, decía, por celulares, y una persona, encontramos, perfilamos a una persona que tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, decía, y ya tiene incluso orden de captura. En las próximas horas vamos a ver qué sucede, nos dijo ayer a la mañana el comisario. Se refería, había sido, a la supuesta pareja de esta chica desaparecida, a la otra mujer, que efectivamente tiene antecedentes por violencia familiar. Es decir, mediante la tecnología los policías no solamente localizaron dónde podría estar la chica desaparecida, sino que ya incluso pudieron perfilar a su supuesta pareja, dando a entender que tenían el caso ya controlado desde por lo menos antes anoche, cuando localizaron mediante la tecnología el lugar posible donde se encontraban. Y ayer estaban vigilando el inquilinato y vieron salir a ambas jóvenes cuando finalmente las detuvieron. ¿Y de cuánto tiempo es la condena, se puede decir, de simulación de hecho punible? ¿Es un hecho punible que se pena con cárcel? Sí, creo que va hasta tres o cinco años. Vamos a revisar en nuestro código penal, no recuerdo. Y las personas... Pero generalmente no van... La persona que está detenida por simulación de hecho punible, ¿se suele pedir prisión preventiva? Y en algunos casos sí, pero como es un hecho punible considerado delito, ahí tenemos que clasificar los hechos punibles. Hay delitos y crímenes. Los delitos son los hechos punibles que tienen expectativa de pena de hasta cinco años. Así es. Y cuando son imputados... Ella es Keila. No, no, ella es la supuesta pareja. Cuando son imputados los hechos considerados delitos, en la mayoría de los casos se da medidas alternativas a la prisión. Depende también si el caso fue muy... Depende también si el caso fue muy sonado o cosas así. Ahí está la otra. La que se bajaba era Keila y esta es la otra. Simulación de hecho punible, artículo 291. El que sabiendas proporcionara a una autoridad o a un funcionario competente para recibir denuncia la información falsa de que se ha realizado un hecho antijurídico o sea inminente la realización de un hecho antijurídico, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. Hasta tres años. Ahí está. Bueno, entonces la recomendación para las personas que tienen problemas en su casa, en su familia, la recomendación es hablar directamente con los familiares. Es decir, esto no me agrada, así no me siento bien, no soy feliz de esta manera, tendríamos que buscar otra manera de ser felices todos. Hablarlo en vez de simular este tipo de hechos punibles que pueden terminar lastimosamente con una persona joven procesada, la desesperación de la familia, la desesperación de toda una sociedad en buscarla y poner a todas las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad que encima que no tienen nuevo, o sea, la cantidad de hechos punibles que hay detrás de los cuales está la Policía Nacional como para desviarlos a este tipo de casos lastimosantes, no debería. Para distraer cuando hay gente que sí realmente puede estar necesitando esa ayuda. Exactamente. Y acá, para anular aquello del morbo, acá no se trata de que mujer, varón, ni si fuese varón ni fuese al revés también, no tiene nada que ver. El tema es que movilizó innecesariamente el aparato del Estado. Y estaba desaparecida, exactamente, y organizó todo un sistema de búsqueda detrás. Así mismo, así mismo. Porque los familiares... La simulación del hecho de la desaparición y del secuestro. Imagínate, los familiares desesperados acudieron a la Fiscalía, a la Policía, a los medios. Eso, otra vez, aunque sea grave familiarmente, jurídicamente es secundario. Acá lo que jurídicamente es reprochable es que se movilizó a todo el aparato estatal cuando hay gente que realmente podría haber necesitado esa ayuda en ese momento para algo que una cosa es desaparecer y no dejar rastro, por lo menos. Pero otra cosa muy distinta ya es, otra cosa muy distinta ya es, vos mismo desapareces por propias cuentas y le llamás a tu familia y le asustás o le alarmás al denunciar que te van a matar, que te vas a matar. Porque, ¿qué es lo que se pensó? Ella dijo, estoy en una zanja no sé dónde y estoy hacia Areguá, me trajeron. Y su celular llegó a marcar hacia ahí. Entonces, ¿qué es lo que se pensó? Que la asaltaron, que la mataron y que la tiraron a una zanja. Y ayer había como 100 policías buscando zanjas, arroyos y todos los lugares así tipo recónditos en esa zona de la remonta a Areguá, porque era la zona donde marcaba su teléfono por última vez. Y ella dijo que estaba en una zanja. Todos creyeron, incluso ayer corrió el rumor de que se encontró su cuerpo en un zanjón. Hasta eso, 100 policías movilizados para buscarle al denunciar y ya estaba. Claro, porque se movilizó toda la sociedad y la fuerza pública. Suni tiene razón, ¿verdad? Esta joven tiene un hijo y podría ser también procesada por falta del deber del cuidado. Pero el niño se quedó con la abuela, pues. Exactamente, quedó con sus familiares, no es que le abandonó. ¡Gracias!